amigos de garras como están bienvenidos a un nuevo vídeo este vehículo el cual en un corto anterior un video short le subimos ahí un pequeño detalle que tienen los vehículos es un código muy común en los carros que después del check engine tiene una pérdida de potencia o que se aceleran los carros al momento que nosotros ingresamos el escáner nos marcó el código p 0 171 indica mezcla pobre banco 1 mezcla pobre más o menos así de ahí ok entonces este por ahí si ven el corto por ahí se van a dar cuenta de cómo estaba el problema y les dijimos que vamos a hacer un vídeo un poquito larguito para que se dieran cuenta de qué es lo que pasa porque es bien común ese código de falla e inclusive les genera muchos problemas corta les vamos a explicar qué es lo que tiene su recargo de los elementos que estaba dañado no sé si pues ojalá que ven el short para que se den cuenta de la idea ya no pudimos grabarlo por darle velocidad este a esta reparación y es que los múltiples de plástico cuando un vehículo se sobre calienta se queman y se achicharran donde sellan este con el múltiple de admisión o más bien en el puerto de la cabeza que este es múltiple de admisión en el puerto de la cabeza y es este donde está fallando el chupete de aire y obviamente el aire que está entrando por la admisión no se está leyendo por aquí porque se ve este sensor de este sensor el sensor más es el que lee la entrada de aire hacia el motor y hacen un cálculo para poder este checar la combustión que necesita o la gasolina con relación con él con el aire que está admitiendo y si obviamente no está leyendo el aire que está entrando aquí se detecta que hay aire de más y se detecta una mezcla pobre mucho oxígeno poca gasolina y además de eso se ve el chupetazo que de aire que tiene si uno aire entonces la verdad que levantamos mucho para conseguirlo este como que como una semana lo pudimos conseguir no los venden nuevos entonces tuvo que ser de un este de un carro siniestrado y aquí está todo parejito conseguimos sus empaques vamos a montarlo vamos a aprenderlo y vamos a corroborar si todavía trae el chupete de aire echando la agüita bien los puertos sale entonces acompáñenos a ver este bueno ahorita ya lo mostramos ya que lo montemos que no tiene ningún chupete y ya no vamos a tener código de falla en la memoria sale bueno estamos aquí en el carro ya montamos lo que viene siendo el múltiple ya nuestro compañero está checando los códigos de falla igual enciéndelo eric ahí está normal trabajando y pues igual enseñarles que no hay códigos de falla ahora sí la memoria limpia y nos vamos ahorita poquito al vehículo y como le habíamos hecho si quieres en el eric ayudas en el otro en el short le echamos este le echamos agüita para detectar las fuguitas así simplemente con un vaso así bien bien simple la cosa de esta forma nos vamos a dar cuenta se fijan que no tenemos ningún chupete de aire cuando menos por la admisión y es bien importante checar fugas les voy a decir por qué porque como les comenté hace rato en el vehículo entra entra el aire por acá por la admisión es leído por el sensor del maf el maf de flujo de aire y calcula la potencia o más bien la potencia perdón la calcula la entrada de gasolina que ocupa para poder este que entra el aire es leído por la por el maf de la computadora interpreta un poquito cuando hay que estar traando el caudal y obviamente hace el ajuste de combustible para tener la potencia adecuada tenemos un chupete hay mucho oxígeno en el sistema y obviamente no es leído por el sensor porque ya no hay lectura acá entonces lo que pasa es que se establece el código de mezcla pobre, porque hay mucho oxígeno y le falta gasolina, entonces así solucionamos este código de falla del P0151 que es muy común y bien molesto en todos los vehículos si no mieren, si es banda, ahorita le vamos a dar una vuelta para que vean que si trabaja bien y que si acelera, pues ahí está el múltiple, no miente, le echábamos agua por aquí, pues imagínense, ya le quitamos el empaque, pero supongamos que tenga el empaque, no sella y no le recomiendo ponerle silicón ninguna otra cosa porque no sellaría, a lo mejor sería como una reparación momentánea y nos obligamos a veces a ir a las partes de los autos siniestrados o como no le dicen a los huesos, para poder conseguir autopartes usadas, que estén en buena calidad porque no hubo de agencia, ni siquiera existe eso ahí, entonces ahorita le vamos a dar una vuelta para que vean que se quedó bien solucionado y vean, no voy a explotar el escáner y vamos a checar cuánto tiempo lleva conectado para que vean que nos establece el código otra vez ¿sale? entonces lo vemos Amigos, estamos aquí en el vehículo, ahora sí dando una vuelta como ya hemos dicho estamos con nuestro equipo de diagnóstico conectado y vemos que viene acelerando todo dar, mi amigo el Eric, ahí viene manejando, ¿cómo lo sientes Eric? bien, normal el carro ¿sí? sin problema ¿ok? sin ningún problema, como debe de ahí vemos que no tenemos ningún código prendido, quiero que vean eso y aquí por ejemplo, miren, me voy a ir a la función que les había comentado otra vez vamos a irnos a, bueno estaba ahorita checando datos en vivo códigos de errores y no tenemos ningún código de falla, ahora sí solucionando el código que es bien latoso mi gente ¿cuál Eric? mezcla pobre ¿no? P0171, mezcla pobre, así es, así es mi gente entonces, ahí quedó ese detalle traía un chupete de aire, muy probablemente si tú tienes un código de falla en ese, de esa, derecho, de este índole, muy probablemente mi gente, mi banda este, estamos tratando de un código de, o más bien un chupete de aire, ya sea en algunas mangueras o en el múltiple de admisión, una liga, no sé qué, qué les puedo decir entonces, este, para que quede este carro aquí en Garage, 100% aprobado que sí funcionamos, así podemos checar las fallas y corregir los códigos aquí en Garage, ¿sale? suscríbanse, denle like y compartan amigos de Garage, no se olviden de suscribirse, de darle like activar la notificación de la campanita nos ayudan, nos ayudan mucho compartiendo y gracias por suscribirse síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y pónganos ahí sus sugerencias de los videos que quieran ver o de los tips relacionados que les interese acerca de su vehículo y nosotros haremos un video al respecto síganos, comenten y los leemos ¡Vamos!